Uno de los personajes más polémicos de Hexatlón es Nano, muchachos. O sea, no es enano. Ah, yo pensé que era así. Es Nano, el vato. Y está aquí, en la resolana. Qué nervios. Por eso no me patea. Señoras y señores fans de Hexatlón como yo, emocionense porque está con nosotros Nano. Ven para acá, Nano. Amblázame. ¿Cómo estás, viejo? Excelente, excelente. Vete a este lado. Contento de estar en tu programa. Estuve chequeando tu programa todo y creo que ha sido lo que más me ha gustado de todos. ¡Eso! Espero que hoy esté con todo porque vengo a divertirme contigo acá. Mira, hasta te recibí con un escote enorme. Qué vergüenza. Ok, Hexatlón, ¿qué tanto cambió tu vida? Creo que la cambió completamente porque imagínate, fui papá estando en Hexatlón y entonces creo que sí, Hexatlón lo ha sido este año y el pasado todo para mí. O sea, no sabíamos a lo que íbamos y creo que le cambió la vida no solo a mí, a todos los que estamos ahí participando. Oye, pues yo sé que estás harto, pero hay que aventarnos un cocodrilito. ¡Venga! Yo te sigo, yo te sigo. Te sigues, va. ¿Y cómo dice el cocodrilito loco? ¡Cómo dice! ¡Y dice U! ¡A, A, 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 U! ¡A, A, A, U! ¡A, A, A, U! ¡Otra vez! ¡U! ¡A, A, A, U! ¡A, A, U! ¡A, A, A, U! Oye, hablando ya de temas más serios, hay que relajarnos, bajar la energía, porque las redes sociales son muy hostiles. Sí, es verdad. Son muy hostiles, son divertidas, pero hostiles, y te han llegado una cantidad de comentarios... Sí. ...buenos y malos. Sí, es verdad. Este, mira, cuando comencé aquí a leer los comentarios, de 100 comentarios, 90 eran positivos y 10 negativos. Ok. Y los comentarios positivos todos me daban para arriba. Muchas mamás me mandaron mensajes diciendo que su hija de 5 años lloró porque me sacaron, el otro su hijo, y una señora aquí en el comedor me dijo, no me da pena confesarte, lloró mi hijo y mi esposo también, porque cuando saliste, entonces... Qué vergüenza. Qué vergüenza por el esposo también, qué ridículo. Muy bien, 90% positivos, 10% negativos, vamos a enfocarnos en los negativos, ¿no? ¡Venga! Porque son más divertidos. Con esta dinámica, ¿qué se llama? ¡Lectura de tuits hostiles contra un participante de un reality show exitoso para darle la oportunidad que se vengue de la muerte! ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! Me querido Nano, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo te voy a leer algunos tuits hostiles y tú tienes la oportunidad de responderle a través de las cámaras de la Resolana a este usuario de Twitter, ¿ok? Perfecto. Puedes utilizar el lenguaje que tú quieras. Arroba Miss G200... 2011, perdón. Miss G2011 dice... Nano y su porra ridículas, ¿nunca debió llegar a Exatlón? Mira, las porras, la que fuera, hacíamos una sandía de senos arriba, glúteos arriba. Me encanta lo divertido, me encanta que se burlen de nosotros y si le parece ridícula, es lo que había. A mí me encantaron de lo personal. Si no debí llegar a Exatlón o no, no sé, fui elegido entre millones y millones de personas y solamente entendí hacer lo mejor que pude hasta que me tocó salir. Sofía Wild dice... Yo mantengo lo que dije. Nano fue el más grosero del Exatlón. Las circunstancias del programa no justifican su actuar. Esta sí trae mala onda, ¿eh? Mala onda trae. Sí, hubo una ahí con Rommel, donde se hablaron de empanadas, de patadas, de todo, ¿no? Pero bueno, las cosas son lo que son. Ahí estábamos pasando hambre, compitiendo, hubo calor de pelea y solamente eso pasó allí. Y ayer dije algo que en el currículo no podían agachar la cabeza, creo que voy a poner otro por lo que me pidió ella. En el currículo no decía que tenía que ser miembro de una iglesia, monaguillo, o cualquier otro tipo de esa cosa, ¿no? O sea, eran como toques, personalidades fuertes allí, dando lo mejor de cada uno y pasaban las cosas que pasaban. Arroba Fausto, que por cierto, le va a los Pumas, ¿no? O sea, no tiene su autoestima tan alto. Ahora todos lambisconeándole al pedazo de Nano, después de todo lo que hizo un exatlón. Y el tipo sigue igual de prepotente. ¡Qué chingada! ¡Y que se larga a su país! ¡Cashtag! ¡Fuera de México, Nano! Oye, qué hostiguin. Oye, ¿qué le pasa? Fausto, hermano, qué hostiguin. Y la verdad, siempre lo dije, no confundan sumisión con humildad ni tampoco optimismo con una persona engreída. Yo soy lo que soy. Esa es mi esencia, es mi espíritu. Y creo que fue lo que me mantuvo fuerte en el exatlón, donde no comíamos, donde dormíamos con rata. Y ojalá que Venezuela algún día mejore, hermano. Y cuando vaya, yo mismo te hago un tour por toda Venezuela para que conozcas lo bello que es mi país, que ahorita no atraviesa una buena situación. Hay un último que dice... ¡Qué bueno que saliste, Nano! La neta, no te soportaba. Ya quiero verte para ver si me das una patada en las nalgas y yo me echo un clavado en tu cara. Arroba Rommel Pacheco. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Describió eso, Rommel? Sí, la verdad, sí. No, Rommel, le tengo que contestar lo que ya le dije. Rommel, no tengo nada en contra de ti. Ya no sabe, tuvimos la oportunidad de hablar. Sé que es un gran atleta mexicano que ha sido orgullo aquí, que se ha llevado la bandera en hombros y ha logrado grandes cosas. Lo que pasó ahí con Rommel, ahí quedó. La gente está más enganchada afuera con lo que pasó que nosotros. Y bueno, nada. Nada en contra de Rommel ni de ningún participante, ni rojo ni azul. Me llevo de ahí solamente lo grande de cada persona. ¡Eso! Muy bien. Ponte de pie, Nano, por favor. Un aplauso para Nano, que respondió a algunos tips. No todos, no todos, porque hay otros mucho más groseros y léperos. Y este es un programa con valores. Nano, gracias por estar en La Resolana. Capi, te digo, me encantó tu programa, es el que más me ha gustado. Me encantó tu personaje de Nano y de todos los contendientes. Súper divertido. Eso es todo. Gracias por estar en La Resolana. Y ojalá que ganen los famosos. ¡Claro que sí! ¡Nos vemos! ¡Ay! Pues es buena onda, Nano, fíjate. Yo pensé que me iba a patear las nalgas y no me lo hizo. No me lo hizo. Qué bueno. Es muy buena persona. No tanto como Rommel. Ese es un ángel. ¡Ah, él está güero! No simo. No. No, no, no. No. ¡Gracias!